En Ticto se hizo viral un video en el que un joven mexicano cuenta que le pagó la universidad a su novia vendiendo tortas de jamón. Lo más impactante del video es que la mujer luego de graduarse tomó la decisión de dejarlo e irse con otro hombre. El Tictoker cuenta que luego de un tiempo su vez lo volvió a buscar y le comentó que el otro chico con el que salía la terminó por irse con otra. Ok, pues prosiguiendo con la historia de la chica, ¿verdad? Pues como le digo en el video, se queda sin trabajo, el novio la deja, viene y me busca a mí, resulta que el chavo con el que andaba la deja, pues por una chica, mis respetos. La chica de una muy buena familia, su familia tiene una empresa familiar, le va muy bien. La mujer le pidió disculpas al joven y reconoció que se equivocó y que nunca debió de haberlo cambiado. El joven mexicano comentó que la mujer la habían despedido de su trabajo porque era una mujer con un temperamento muy fuerte y no trataba bien a los demás. Fue un error haberte dejado, me acabo de dar cuenta que en verdad te amo, siempre te he amado, eres la persona con la que quiero estar toda mi vida y la madre. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Me faltan dos años para terminar mi carrera. Ahora, ahorita ya no, pues ahorita ya la voy a acabar. Les hablo que eso fue en el 2020. Y le digo, no estoy ahorita para pensar en mujeres ni en relaciones ni en nada de eso. Más contaba de que estudiando, trabajando y así me lo vivía todo el santo día. Era muy raro cuando salía de fiesta y cuando salía me deschuga, me alocaba. Total, así queda. No ha conseguido trabajo hasta la fecha del día de hoy. Creo que me quemaron, no me trabajaba porque era una persona muy mierda con la gente. No la han contratado ninguno de los trabajos de lo que ella estudió. Ella le pidió que volvieran a estar juntos porque realmente lo amaba. Pero al final, el joven no quiso volver a estar con ella. Y es que todo lo que le hizo es difícil de perdonar. Y volver con una persona que te hizo tanto daño no sería lo más recomendable. De lo que ella estudió. Y lo último que le dije, oye, ¿sabes qué? Yo te di todo, me traicionaste. Te fuiste sin decirme nada, solamente un mensaje de hasta aquí. Solamente volviste para pedirme dinero. Ni siquiera las gracias ni una explicación me diste. Es algo que duele, raza. Es algo que cala aquí en el cócoro. Lo último que supe de ella fue de que está trabajando en el Pollo Loco. Es cajera. Vive en una zona muy fea, en el área de Monterrey, de hecho. Se llama La Coyotera, no sé si lo ubican. Ahí está rentando un cuarto. Y ya se fue la historia. No se sabe si la historia es cierta, pero el video ya se ha vuelto viral en las redes y ya acumula casi un millón de vistas y miles de comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.